Manuel Otara era el hombre que buscaba a Simo Mariles porque llevaba en su brazo a quien fuera su motivo que por causa de un encargo lo querían muerto o vivo al no poder encontrarlo una emboscada tramaron para que cayera el tigre a la silla torturado creyendo que era la madre fue como se lo llevaron en la cárcel de Mezcala pasan los años volando por el lago de Chapala el hombre fue liberado jurando vengar un día el cautiante del agravio el cazador fue cazado por la sucia delosada fue cruelmente torturado pagando penta atrasada y llegó a ser militar sin saber letras de nada un emperador francés le hizo llegar una espada lo admiraba por sus hazañas y lo quería con su gente pero en cama traicionaba valientera y su gente batalla de mojoneira siempre lo han de recordar se lo llevan los soldados y lo van a fusilar porque solo los traicionados lo pudieron acabar se lo llevan los soldados y lo llevan los soldados mataron Gracias por ver el video.